¡Ya! ¡Vamos, Justin! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muevelo! ¡Mueve, Justin! ¡Vamos! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Entra, entra, entra! ¡Eso! ¡Tú por arriba! ¡No te metas en tu guardia! ¡Pasa, pasa! ¡No te metas dentro! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡Es ganado! ¡Que no te rafes! ¡Pasa, pasa, Justin! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, tú! ¡Sube, sube! ¡Sube, Justin! ¡Para la de opalda! Sube la espalda, mete el otro gancho, empuje, mete el otro gancho, mete el otro, mete el otro, mete el otro, mete el otro ahí, 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 no cruce las piernas, no cruce las piernas, Yasti, sube, 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 sube la montada, sube, 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 paja el otro gancho, en un brazo. Sube, 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 Ju��� spaces, Jati, sube, 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 el tembano, Sube, sube, y te quedas ahí, otra vez, cierra el guardia, cierra el guardia, sube, 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 al otro lado, sube, sube la espalda, sigue, 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 sigue. Justin, 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 quédate quieto ahí. Quédate quieto. Miembra adelante, Jorge. Quédate quieto. Quédate quieto, Justin. Sube, sube, sube. No te hablas. Sube, 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 sube. Quédate quieto ahí. Apase, apase. No lo finalices, Justin. Apase. Quédate quieto. Quédate quieto, Justin, Justin. ¡Esta es la escena! ¡Esta es la escena! ¡Esta es la escena! ¡Esta es la escena! ¡Estabiliza! 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 ¡Busca! ¡Alto! ¡Alejos! ¡Alejos! ¡Los rotos! ¡Alejos! ¡No cruces los pies! ¡Nada! Quédate quieto, quédate quieto ¡Una montada! ¡No! ¡No as-lo que yo te diga! ¡Oléjate! La búsqueda es un metro ¡Alguna qué te diga! ¡Porque hay que respetarlo y posicionar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya sí! El brazo, el brazo Dale, está ahí, te basta No abra, ya Lo queda un brazo primero, Jorge Lo queda un brazo y lo vamos a hacer una vez Arriba, 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 arriba Entra abajo, abajo, ya Cierra la guardia Cierra la guardia, Jorge Ya, ya, ya Ahí, quedate ahí Ráspalo, ráspalo Justin Ráspalo Cierra, cierra, cierra No abre, no abre No abre, no abre Vete a las espaldas, vete a las espaldas Justin Sí, 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 vuelve a cerrar Nada, no te abre No te abre Justin, ahí, así Quieto ahí, que no te abra Nada, quieto Quédate, quieto ahí Justin Ahí, ahí Un minuto, un minuto Justin Vale Justin, vamos a hacer No, 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 vamos a hacer Vamos a hacer Justin, quédate ahí Coño Coño Quieto Quieto ahí, quieto Sí, Justin Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve a la guardia, vuelve a la guardia Guardia, Justin, atácalo Atácalo, atácalo ahí Tiene la guardia Justin, Justin, fíjate, Justin Mira Mira Justin Justin, ya ganaste Ya, le date un leto No abre Quédate ahí Sigue, sigue, sigue No abra Justin Sigue, sube, sube Sube si quiere ving o no Jose Ven Ven Vale Allá Puerto